Que es lo que ustedes dicen mi gente, esto es una vaina bacana Mozart la para de este lado, exclusivo patedilumusic.net Llegale Empare everybody Vanita y maldad no te dejan pensar lo que la vida vale Si se te cayó la vuelta por traición pa' bajo pueden date Cuando en la noche suena el boom boom, más rápido el sol sale Aquí todo se vale Es de la historia de un niño en un vecindario Su madre y su padre no tenían salario Rodeado de gente humilde y muchos sicarios Y el pobre pisoteado por los millonarios El tiempo pasa, el menor crece y crece Un tiempo más tarde su padre fallece A los nueve días de muerte no fue ni un pariente Y viendo a su madre ya entonces se siente impotente Con mi madre lloraré Mi padre está a siete pies Y mi jeba con otro se fue Su primer paso es velo que se mueve El segundo paso fue manga una nueve El tercero fue una balanza Y un socio pa' negocio sucio no pa' la confianza El tercero fue una balanza El tercero fue una balanza El tercero fue una balanza Muy rápido la venta avanza Hay tanto dinero que con talo cansa El pediente delitivo fue droga y matanza Tremé sobreventivo y salió para su fianza Muchos buscan dinero y otra venganza Pero solo en Jesucristo está la esperanza Se presinó La realidad espiritual en él se manifestó Pero algo se le olvidó Que cuentas pendientes dejó Ey, yo soy el nuevo rey En la calle no se vio la ley Por eso en el pecho te guarda seis En par everybody Vanidad y maldad no te dejan pensar En lo que la vida vale Si se te cayó la vuelta Por traición, mamá, no pueden darte Cuando la noche suena Más rápido el sol sale Aquí todo se vale Este tema me salió desde lo más profundo De dilu-muty.net Algún esperma nueve meses puede ver el mundo Para morrer se necesita tan solo un segundo ¡Suscríbete al canal!